Música Amigos de ICA Nos dirigimos a cada uno de ustedes con la finalidad de comunicarles oficialmente que el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado improcedente nuestro pedido de apelación para la inscripción de las listas regional, provincial de ICA y distritales de Parcona y de Santiago para estas próximas elecciones municipales y regionales Esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones la consideramos injusta por cuanto el Movimiento Regional 1 por ICA cumplió con todos los requisitos e incluso el Jurado Nacional de Elecciones para aquellos movimientos regionales que habían adquirido su quí electoral antes de la emisión de la nueva ley que modifica los plazos electorales a cargo del Congreso de la República amplió este plazo hasta el 11 de marzo Sin embargo, respetuosos del ente electoral nosotros acatamos esta decisión y es por eso que el día de hoy nos dirigimos a cada uno de ustedes para poder agradecerles por todas sus muestras de simpatías por todo el trabajo conjunto que vinieron realizando con cada uno de nosotros Gracias, querido pueblo de ICA porque hicimos una gran coincidencia en todas las propuestas de trabajo con las aspiraciones de nuestro pueblo ICA Quiero también agradecer de manera muy especial en este caso a la base de Parcona encabezada por nuestro amigo Joche Alarcón y también a la base de Santiago encabezada por el doctor Helio Campos quienes mantuvieron hasta el último momento un compromiso y lealtad con este proyecto Agradezco a todo nuestro equipo de trabajo tanto de candidatos como de activistas que posibilitaron que el movimiento Uno por ICA con su símbolo El Algodón fuera un mensaje de esperanza para ICA Sin embargo, creo que nos queda continuar con el trabajo por eso te invocamos a ti, querido pueblo de ICA que en estas próximas elecciones luego de una profunda reflexión podamos elegir a nuestros mejores representantes para sacar de este subdesarrollo a nuestra región y a nuestra querida provincia de ICA Por ello, todos los integrantes, candidatos de el movimiento regional Uno por ICA les decimos gracias pueblo de ICA gracias por todo tu aspecto y continuaremos ¡Glorado!